Acción Estamos al aire Transmitiendo hoy desde la Escuelita Lúdica Ningún astronauta usa lancha Algún navegando es astronauta ¿A quién le tocó? A Marley Ningún astronauta usa lancha Algún navegando es astronauta Un niño de tres años Repítesela Repítesela Ningún astronauta usa lancha Algún navegando es astronómico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Te falta una palabra? No De las uvejas No 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 Dilo fuerte Dilo fuerte correcto muy bien aplausos qué figura es oh